En el video de hoy, aprenderemos a hacer estas pantallas divididas, que nos servirán cuando queramos mostrar más de un video a la vez. Para crear esta primera pantalla dividida, primero colocaremos nuestros videos uno sobre otro, y después crearemos las divisiones. Para saber exactamente dónde irán las divisiones, haremos lo siguiente, clic en este panel, clic en ver y clic en agregar guía. En esta ventana configuraremos todo como se ve en pantalla, y haremos clic en aceptar. De esta forma, habremos creado la primera guía. De forma similar crearemos la segunda guía, pero con una ligera modificación, y es que ahora activaremos la opción izquierda. Después de esto, las bloquearemos para que no se muevan. Ya tenemos nuestras dos guías ubicadas en el lugar indicado, y sobre estas, colocaremos nuestros rectángulos, los cuales tendrán un color y un tamaño. Para crear el primer rectángulo, haremos clic en el menú gráficos y títulos, clic en nueva capa, y clic en rectángulo. Para darle un color, haremos clic aquí, clic en rellenar, y seleccionamos el color de nuestro agrado. En mi caso, elegiré el blanco. Para poder modificar de forma independiente el ancho y alto de nuestro rectángulo, primero tendremos que desactivar la casilla de escala uniforme. Yo usaré estos valores. Una vez creada nuestra primera división, la ubicamos sobre la primera guía, presionando la tecla Control para una mayor precisión. Desde la línea de tiempo, generaremos una copia de esta primera división, para así completar las dos. Primero seleccionamos el clip del rectángulo, y presionando la tecla Alt, lo arrastramos hacia arriba, para luego en el monitor programa, acomodar esta división sobre la segunda guía. Luego borramos las guías, y bloqueamos las pistas de las divisiones. Ahora solo queda acomodar los videos. En mi caso, el primer video lo pondré en el rectángulo central, así que acomodaré la escena para que esta se vea mejor. Nos ayudaremos con el efecto recortar, el cual nos permitirá recortar los lados de nuestro video. Los cortes tienen que estar por debajo de las divisiones, para que se vea lo más estético posible. Finalmente acomodamos de igual forma los videos laterales. Ahora veamos el resultado final. Para hacer esta siguiente pantalla dividida, primero acomodaremos nuestros videos uno sobre otro. Después, buscaremos el efecto barrido radial, y lo aplicaremos a nuestro primer video dos veces. El primer efecto de barrido radial, tendrá esta configuración. En finalización de la transición, 50%, en ángulo de inicio, menos 45, y en centro del barrido cambiaremos este valor, a 1560. En el siguiente efecto de barrido radial, usaremos esta otra configuración. En finalización de la transición, 50%, en ángulo de inicio, 135, y en centro del barrido cambiaremos este valor, a 360. Lo siguiente que haremos es crear los rectángulos, los cuales irán sobre las divisiones. Para ello nos iremos al menú gráficos y títulos, clic en nueva capa, y clic en rectángulo. Para asignarle un color, haremos clic aquí, clic en rellenar, y elegiremos el color que deseemos. En mi caso usaré el color blanco. Para modificar el ancho y alto de nuestro rectángulo, primero tendremos que desactivar la casilla de escala uniforme. En altura y anchura de escala, yo usaré estos valores. En rotación, colocamos menos 45 grados, y en posición, cambiaremos este valor por 1560. Desde la línea de tiempo, generaremos una copia del rectángulo. Seleccionamos el clip, y presionando la tecla Alt, lo arrastramos hacia arriba. A esta copia, le modificamos su posición horizontal a 360, y listo. Antes de continuar, no olvidemos bloquear las pistas de los rectángulos. Ya tenemos bien ubicados las divisiones, ahora solo queda acomodar los videos laterales. Para ello, seleccionamos el clip del video, y jugamos con los dos valores del control posición, hasta obtener el resultado deseado. Veamos el resultado final. Para crear esta última pantalla dividida, crearemos una guía horizontal y otra vertical. Para ello, clicamos en este panel, clic en el menú Ver, y clic en Agregar guía. Configuramos esta ventana como se ve en pantalla, y clic en Aceptar. De forma similar, crearemos la segunda guía, pero con un ligero cambio, y es que ahora activaremos la opción vertical. Luego de terminar de crear ambas guías, las bloqueamos. Lo siguiente que haremos es crear un rectángulo, al cual le modificaremos sus dimensiones y su color. Después, generaremos una copia de este mismo rectángulo, desde la línea de tiempo. Estos irán encima de las guías, tal y como se muestra en pantalla. Luego, bloqueamos las pistas de los rectángulos y borramos las guías. Ahora lo que toca hacer, es ubicar los videos en cada una de las tres divisiones. En mi caso, veo conveniente ubicar el primer video en la división más grande. Se pueden ayudar con el efecto recortar, para poder ocultar la parte sobrante de esta misma. Ahora veamos el resultado final.